El Real Madrid se quedó con el primer clásico de la temporada, un 3-1 donde el equipo de Ancelotti se mostró superior en todas las líneas a su rival. Karim Benzema, Fede Valverde y Rodrigo de Penal marcaron los goles para la Casa Blanca, Ferran Torres había descontado para el FC Barcelona. Con la derrota ante su clásico rival, el barcelonismo está consciente que fueron superados por el Real Madrid en todo el juego, pero asimismo tienen la bronca con algunas decisiones arbitrales durante los 90 minutos. Lo que más reclaman es esta jugada de Dani Carvajal contra Robert Lewandowski en el área, para el barcelonismo claro penal pero para el juez del encuentro no hubo nada. Además que no se pitó el penal lo que indigna al barcelonismo es que el juez central no quiso ni ir a revisar el VAR para ver si había ocasión de penal, fue decisión directa y no se puso en tela de duda. Otra jugada que reclama el barcelonismo es el codazo de David Alaba Lewandowski, los jugadores saltaban en la disputa por el balón y se protagonizaba esta jugada. Y la última pero no menos importante es la posición de Rodrigo en el penal del 3-1 del Real Madrid, el barcelonismo no entiende el trazado de línea del VAR que validó la jugada y siguió con el penal para terminar con el gol de Rodrigo desde los 12 pasos. Con imágenes y trazos el barcelonismo asegura que la posición de Rodrigo en esta jugada estaba en fuera de juego. Pero todas estas polémicas no son solo parte de la afición sino también de la directiva del Barça. El presidente Laporta después del partido bajó al vestuario del Bernabéu para pedir explicaciones a los árbitros por sus decisiones. En el informe arbitral consta este hecho, la bronca de Laporta con el árbitro ha sido monumental por las decisiones en el partido. Con la victoria del Madrid el equipo de Ancelotti recupera el liderato y se va en solitario con 25 puntos dejando en el segundo lugar al Barcelona con 22.